Personal del Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, inició el 2 de junio una jornada de apoyo en 10 colonias de las zonas 17 y 18 capitalinas, en donde entregó millares de bolsas plásticas para que los vecinos y vecinas pudieran recolectar la arena que expulsó el volcán Pacaya el 27 de mayo. Organizados en grupos, colaboradoras y colaboradores del PNR visitaron casa por casa entregando las bolsas y haciendo llamados a la población del lugar para que colaboraran recogiendo la arena y que luego la dejaran frente a las puertas de sus viviendas o en las aceras para facilitar el trabajo de recolección de los camiones que el Gobierno de la República ha puesto al servicio del pueblo en estos momentos de calamidad pública. En una actitud digna de admiración, los pobladores tomaron las bolsas e inmediatamente comenzaron a llenarlas con la arena y las fueron colocando donde se les había solicitado. Hombres, mujeres, niñas y niños se empeñaron en esta tarea que continuará los próximos días. Está amaneciendo una nueva Guatemala. Juntos lo estamos logrando. Gobierno de Álvaro Colón Gracias. 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 Gracias.